Seguramente mucha gente va a sentir como que se va a transportar a su infancia, a su niñez. Quiero mostrarles esta botella, si quieres puedes hacer un primer plano, no hay ningún problema. Es una botella de vidrio, si, está claro, no es plástico, es vidrio por si acaso. Así suena la botella de vidrio. Con etiqueta de papel, si, no te muevas, quédate ahí. Con tapa corona, que estoy tratando de ver, no sé si tiene corcho, capaz que ya no, porque antes venía con corcho. Y en esta etiqueta, miren, ese diseño, esos colores, y esa mascota, o qué sería, es un venado, puedes hacer un poquito más aproximarte o ya no llega. Ya no llega, no, no, espera, no te desordenes, no te desproliges, ahí está. Van a disculpar esta persona que le gusta tanto improvisar. Aquí viene el otro compañero en tu auxilio, aquí lo tenemos, ¿sí? Ahí lo vas a agarrar mejor, ¿sí? Vamos, aguanta un poquito aquí contigo, ahí, ahí va a entrar bien, el venadito. A ver, entrate al venadito. ¿Se acuerdan del venadito? A ver, dime si no te evoca tu infancia, de cuando eras chango, y después del partido, en el que, por cierto, a veces jugabas por ella, te ganabas la cocaquina. Y qué rico, qué delino, qué momento, qué momento. Dime si no te has ido a, ¿cuánto? Unos 30, 40, 50 años atrás. Y, bueno, pues te has acordado de esos momentos tan lindos, ¿no? Cuando te tomabas tu cocaquina. Quiero saludar a Javier Riveros, que es uno de los responsables de marketing de La Cascada. Oye, gracias primero por haber traído esta botella. No, con mucho gusto. Es para las personas así como yo, ya medio viejitos. Es como una suerte de trofeo, digamos, ¿no? De decir, pucha, he llegado, mira, he llegado, estoy aquí todavía, ¿no? Qué belleza. Javier, gracias por venir. No, gringo, los agradecidos somos nosotros. Un gusto de poder estar acá, mostrando un poquito de toda la variedad, como tú decías, desde nuestros inicios, hace más de 57 años. ¿57 años? Mira, como tú decías, es... Qué fácil decirlo, ¿no? Fácil decirlo, pero mucho más satisfactorio para nosotros poderlos haber vivido estos 57 años. Hablado de las familias bolivianas, como tú decías, familias que tienen en la retina y en el corazón todos nuestros productos, todos nuestros sabores. De niños, de jóvenes, muchos jugábamos por esto, como tú decías, era la copa, ¿no? Tú decías, ya, por tu cascada, por tu cocaquina, por tu mediana. Ya, acá están, después de 57 años siguen vigentes en nuestras familias bolivianas. Y bueno, la cascada de una empresa orgullosamente boliviana no solo brinda productos de calidad, sino brinda productos que evocan eso, ¿no? Que evocan ese sentimiento de podernos sentir orgullosos de tener productos de tan alta calidad y a muy buenos precios, y que sobre todo brindan alegría a las familias bolivianas. Definitivamente, es un producto nuestro, lo dice bien Javier, y eso obviamente nos llena de mucho orgullo. Estábamos viendo hace un ratito una imagen, ¿sí?, histórica, de la época en la que justamente arrancaba el emprendimiento. La familia Eid, ¿verdad? Correcto. Ellos son los, justamente los que han dado vida a esta marca, ¿no es cierto? Ellos que entiendo son vallegrandinos, por eso ahí viene la imagen de Valle Grande, ellos son vallegrandinos, ¿verdad? Así es, el señor José era de Valle Grande. Don Pepe. Don Pepe, Don Tín. Don Pepe, Don Tín. Don Pepe e Id. ¿Cómo le decíamos? ¿Cómo le decían? Tín. Tín. Así es. Mira. Que se fue hace poquito, por cierto. Sí, sí, sí. Lo estamos sintiendo todavía. Pero, bueno, él no solo dejó un legado tan grande como es esta empresa, sino que dejó una familia, ¿no? Ese es el concepto con el que todos trabajamos día a día en las diferentes plantas que tenemos en la cascada. Él es José, ¿sí?, para que lo recuerden, para que lo tengan presente. Muchos estarán ahora mismo emocionando al verlo, ¿no? El pionero, el precursor, el creador de la cascada. ¿Cómo empezaron? ¿Tienes referencias? Sí, claro. ¿Cuánto se producía? ¿Qué máquinas tenían? Mira, nosotros, la cascada se funda en 1965, el 6 de septiembre, no hace poquito cumplimos 57 años, y empezamos en Pura Pura, en una fábrica, en un sector alquilado en Pura Pura. Ah, ¿no era en Villa Fátima? No, 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 se empezó, la empresa empezó en Pura Pura, en 1966 empezamos con toda la producción de agua mineral Vizcachani, y en 1967 ya tenemos nuestra fábrica, que todo mundo la conoce, en Villa Fátima. Correcto, que es una gran fábrica, ¿no es cierto? Es seguramente de las embotelladoras más importantes en Bolivia. Dime, Javier, ¿qué producían? ¿Tienes referencia? Sí. ¿Arrancaron con qué allá en el 65? Nuestros primeros productos en el 65, nuestra hija, la que la tienes ahí, nuestra hija mayor y la más mimada, la cocaquina. ¿Cómo no? Bueno, empezamos con naranjada, luego teníamos un sabor al que hacíamos referencias, los extra micrófonos, que era guarana champán. El mejor de todos. Y pomelones. Bueno, posteriormente, como te digo, en 1966 ya sale un producto que para nosotros es muy especial, como el agua mineral Vizcachani, por todos los ingredientes, por el apoyo que da a la salud de todos nuestros consumidores, porque tiene minerales de origen natural, ¿no? Entonces, nos tenemos que sentir bendecidos de eso, porque somos, creo, uno de los pocos países en el mundo que puede jactarse tener una embotelladora de agua mineral natural. Es muy interesante. Han hecho diversificaciones, el agua Sport también, ¿no? Que ha sido otro de los productos exitosos, ¿no? Correcto, correcto. Yo veo a la mayoría de la gente que va a jugar ahí, sea amateur o profesional, se lleva su botellita. Sí, sí. Han innovado con el tema del pico, ¿no es cierto?, para poder tomar, en fin, se han ido, digamos, modernizando, ¿no es cierto?, y han hecho estas interesantes opciones. Ahí estamos viendo justamente parte de este trabajo que estamos hablando. Esta, si la niña mimada es la cocaquina, la segunda, me imagino, debe ser el agua mineral Vizcachani, ¿no? Correcto. Yo me acuerdo incluso cuando estabas así medio en rehabilitación, ¿no? Si estabas mal del estómago, o sea, agüita mineral Vizcachani, ¿no?, casi como un remedio. Claro, por todos los minerales, como te decía, que vienen embotellados de origen, es algo muy bueno para la salud, ¿no? Muchos médicos te lo recomiendan para tratamientos renales, te lo recomiendan para temas de hidratación, ¿no? Mucha gente, yo personalmente cuando era joven me iba con mi papá, cuando era muy niño me iba con mi papá al sauna, y tomaba agua mineral Vizcachani para rehidratarme y salía como nuevo, ¿no? Entonces, y dentro de esas innovaciones a las que tú hacías referencia, bueno, a lo largo de 57 años hemos tratado siempre de entregarles productos de calidad destinados a todas las familias bolivianas, hemos ido innovando con el tema de picos, hemos sacado la Villa Santa Mujer, que tiene un color bastante peculiar, bastante característico. Ahí está justamente, si puedes pinchar la imagen, sí, está a la derecha, sí, es la primera botellita a la derecha, que es pensada para las mujeres, ¿no? Correcto. Ahí está justamente, Villa Santa Mujer, así es como se llama. Villa Santa Mujer, tenemos un producto... Que es un agua mineral también. Es agua natural, es agua de mesa, es de nuestra línea Villa Santa, hemos pensado también en los niños, tenemos una Villa Santa pequeñita para los niños que empiecen con ese gusto al agua. Tenemos un producto que es muy bueno, innovador, que es el agua sifón, que es agua mineral gasificada. Agua sifón, que es la tapita roja. A ver si puedes entrar a la tapita roja, sí, aquí el sifón, que es como, digamos, casi como una soda, digamos, ¿no? Sí, es agua con gas, es agua mineral con gas en este caso y el tema del sifón hace mucho más práctico el consumo. Y bueno, son innovaciones que nosotros vamos realizando como empresa orgullosamente boliviana para poderles brindar estos productos a nuestros consumidores, a toda la población boliviana y seguimos innovando, ¿no? Dentro de nuestra línea de cocaquina, por ejemplo, hemos visto también la necesidad de que algunas personas ya no pueden consumir el tema del azúcar por diversos motivos. Tenemos una cocaquina libre, la cocaquina libre que es libre de azúcar, apta para consumo de personas diabéticas, etc. Y tenemos un nuevo producto que es el agua vitaminizada sana. Es un agua funcional, tiene vitaminas D, vitamina B, extractos de té verde, extractos botánicos y tiene tres sabores muy peculiares, pero lo más interesante es que no tiene azúcar. ¿No tiene azúcar? No tiene azúcar. Entonces, tú tienes un sabor de frutos del bosque, por ejemplo, tienes un sabor de kiwi frutilla, duraznos, arándanos, sabores que en el mercado no los encontrabas y de pronto tú puedes decir esas combinaciones, ¿de dónde salen? Pero te invito a que pruebes cualquiera de esas gringo y vas a ver el sabor, ¿no? Correcto. Lo bueno es que no tiene azúcar. No tiene azúcar. Mucha gente no puede consumir o no quiere consumir azúcar. Aquí tiene una excelente opción, pero fíjate, esto es un vitamínico poderoso, ¿verdad? Que, bueno, pues además tiene un sabor delicioso. Yo la verdad es que he probado, he probado el de kiwi, ¿no? Delicioso, me encantó. Y hay otros dos sabores más, este de arándanos ahorita, en el que va a detenerse la cámara, ahí está. Este es el de arándanos, ¿no? Ese es el de frutos del bosque. Ah, frutos del bosque, perdón. Y el más clarito es el que tiene durazno arándanos. Ah, ahí está, correcto, correcto. Este es frutos del bosque, entonces, me confundí. Este es el verdecito, el de kiwi, es buenísimo, lo recomiendo. Que viene además con frutilla, ¿no? Kiwi y frutilla, sí. Kiwi y frutilla, y ahí está el otro. Saná se llama esta línea. Saná, Planet Saná. ¿Qué es lo más reciente que han hecho, lo más nuevo? Sí, 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 justo, bueno, sacamos este producto en medio de la pandemia para poder brindar ese apoyo a todas nuestras familias bolivianas. Y es un producto que, como lo estamos viendo, refresca, fortalece y previene, ¿no? Y protege, además. Porque tú le estás brindando vitaminas a tu organismo, le estás brindando extractos botánicos y al mismo tiempo una cantidad de extracto de té verde que es totalmente funcional y bueno, ¿no? Seguro que sí. Estos productos están en todo el país, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos distribución a nivel nacional con distintas plantas. Tenemos la planta en Santa Cruz con Cascada del Oriente, en Tarija Cascada del Sur y acá Cascada de Sea. Correcto, o sea, no hay un punto del país que no tenga la posibilidad de pedirse una cocaquina o Saná o agua mineral vizcachán. En algunas localidades ya estamos empezando a diversificarnos con más productos porque nos está costando llegar todavía a algunos sectores, pero igual, de todas maneras, nosotros tenemos la posibilidad de contar con una gran parte del portafolio en todo nuestro país. Seguro. Yo me imagino que tú estás viendo más el área de marketing, pero calculo yo que los ingenieros, los especialistas en el tema de producción o generación de nuevos productos deben seguir trabajando, ¿no? Deben estar inventándose ahorita alguna cosa con la que pronto nos van a sorprender. ¿Se puede contar algo? ¿Hay alguna cosita que esté... Totalmente, nosotros siempre estamos tratando de innovar, estamos buscando brindarles mayores opciones a nuestros consumidores porque en realidad eso es lo que tenemos planeado desde que los dueños empezaron con esto, ¿no? Brindarles constantemente opciones de mejora, opciones novedosas a nuestros clientes, pero sobre todo con productos de calidad. Y lo más importante es que son productos orgullosamente bolivianos, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo poderlo decir constantemente. ¿Tienen referencias de que estos productos se estén consumiendo fuera del país? Sí, en algún momento nos dijeron que están cruzando nuestras fronteras hacia el lado del Perú. Nosotros nos sentimos felices por todo esto. Pero bueno, la idea es podernos expandir, pero nosotros somos muy felices de poder todavía brindar todos nuestros productos acá en el mercado local. Y bueno, si se dan las posibilidades, llegar mucho más allá, ¿no? Seguro que sí. Estamos viendo justamente imágenes de la planta en Vizcachani, ¿no? Donde precisamente se embotella el agua, ¿no? Así es, el agua mineral. Que no solo se llama de Vizcachani como una referencia, sino es agua de Vizcachani. Correcto. Sí, sí, sí. Además que es parte de alguna de nuestras acciones de responsabilidad social porque nosotros hemos instalado la planta en la localidad de Vizcachani, ¿no? Correcto, con lo que significa en términos de empleo, etcétera, para la gente. Ahí está entonces, celebrando del año 65, estamos hablando de 57 años, 57 años de la cascada. Ahí está justamente, están viendo algunas de las más importantes marcas que tiene la empresa y que seguramente muy pronto tendrá otras novedades. Vi una campaña interesante también y quisiera aprovechar para que la comentemos un poquito contigo, Javier, respecto al tema del reciclaje, ¿no? Entiendo que la cascada también está comprometida en ese ámbito, ¿no? Así es, nosotros, bueno, somos una empresa que va con la idea de convertirse en una empresa de economía circular y uno de los pilares en los que trabajamos es la conscientización y el manejo responsable y el uso responsable de nuestros recursos naturales, además del cuidado al medio ambiente. Y es por eso que nosotros hemos implementado ya hace un par de años el tema de la campaña del reciclaje y ahora la estamos potenciando un poco más con el tema de materiales audiovisuales, materiales en radio y ya estamos con la posibilidad de hacer los recojos puerta a puerta, ¿no? Cualquier persona que tenga residuos PET, botellas PET, nosotros las vamos a recoger, las vamos a procesar de una manera responsable para que nosotros podamos reutilizar todo ese material y evitemos el daño al medio ambiente, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es, si bien producimos, también manejamos de manera responsable y volvemos a reutilizar todo este material. Buenísimo. Ahí está entonces la iniciativa que va a la par, ¿no es cierto?, de la gama de productos. ¿Cuántos productos tienen en total? 87 productos. 87, 87, 87, 87, interesante, realmente impresionante. ¿Cuánta gente trabaja en la cascada en toda Bolivia, en todos los ámbitos? Más de mil personas. ¿Más de mil personas? Mucho más de mil personas, sí, a nivel nacional. Ahora, bueno, para complementar un poquito lo que tú decías también, querido gringo, tenemos un número de WhatsApp que pueden hacer llamadas o pueden escribir un mensaje para este tema del recojo de las botellas. Sí. Súper fácil, 6-800-3901. Pueden contactarse. 6-800-3901. Sí, totalmente facilito, pueden escribir un mensaje, pueden dar una llamada por WhatsApp y, bueno, todos los encargados de la recolección van a estar visitándolos por sus hogares. Perfecto, es, reiteramos el número, 6-800-3901. No sé si lo van a tener tiempo de colocar o los compañeros. Entonces, esa es la línea de WhatsApp que, pues, tiene la cascada para que tú llames y digas, tengo acá X cantidad, llévenselas, por favor, y ustedes pasan y retiran. Claro, no, no, y aclaramos que nosotros no solo vamos a buscar que sean nuestras botellas, no pueden ser botellas de cualquier otro producto envasadas en PET, pues vamos a recoger nosotros también porque creemos que de esta manera podemos educar, además que estamos realizando algunas campañas de concientización en colegios, en comunidades, para mostrarles la importancia del manejo adecuado de nuestros residuos. Buenísimo. Bueno, Javier, quiero agradecerte muchísimo por la gentileza. Ahí está el teléfono, sí, anóteselo, por favor, 6-800-3901. Sí, no está el Diego para que nos diga de otra forma, pero bueno, se los digo así. 6-800-3901 es para llamar y decir, tengo acá estos envases PET, llévenselos, por favor. Va a la cascada y se los retira del lugar. Buenísimo. Bueno, Javier, otra vez un placer, un gusto realmente haber compartido este momento que nos ha traído un poco de recuerdos, un poco de nostalgia, sin duda, esta bella cocaquina. Así era pues antes, ¿no? Así era antes. Este era el refresquito con el que compartías tu almuerzo. No había pues esos envases de 3 litros, de 2 litros, nada que ver. Esto era. Actualmente nosotros seguimos comercializando estos envases, tanto las de 2.15 como las medianas de 620 y tenemos un producto igual en botella de vidrio, que es la super, la botella de litro y cuarto. Y bueno, los formatos que tú ya decías, ¿no? De 3 litros, 2 litros, tratando de un poco diversificar el portafolio. Claro, pero antes era esto lo que tenías, ¿no? Ibas a la tienda y te comprabas esta botellita, ¿no? Una belleza. Qué buenos recuerdos, perdón. Ah, no te creo. Con tu jarra ibas tú. Claro, ¿por qué no tenías la botella? Porque te voy a contar algo. Rompé esta botella y tenías problemas. Tu mamá te huasqueaba, no sabes cómo. Si rompías la botella, estabas frito. Claro, ibas con la jarra para que no se rompa la botella. Costaba, ¿no? Qué sé yo, no sé. Tenías que ir a poner un crédito al banco para pagar la botella. Claro, son botellas que tienen no solo un tema sentimental muy fuerte, sino como tú dices, son de los primeros productos que han salido acá en el país. Totalmente. Qué lindo. Ahora, te voy a contar otra cosa más. Te voy a contar otra cosa más, que ahora no sé cuánto se repetirá. Esta tapita, ¿sí? Esta tapita, que aquí tú la ves, ¿no es cierto? Tenía múltiples usos. No solamente era para tapar el refresco, para que no se salga el gas, no sé qué historia. Esta tapa corona, ¿sí? Esta tapa corona, así como la ves, no sabes para la cantidad de cosas que servía. Bueno, te cuento un par. Había gente que agarraba todas las tapas coronas, ¿no es cierto? Una tablita y las clavaban las tapas coronas, esta parte, digamos, hacia arriba, ¿no es cierto? Donde está la parte que es raspa. Y las clavaba la madera y hacía un piso para entrar a la casa. O sea, tú venías con tus zapatos llenos de barro, digamos, y ahí estaba tu pararraspa. ¿Cómo sonaba? ¿Cómo sonaba? ¿Has hecho sonar algo? Sonaba. Y como, así sonaba, más o menos, más o menos. Y te limpiaba los zapatos en tu, era como una especie de, no es alfombra, no se llama alfombra, se llama un piso, digamos, ¿no es cierto? Donde te limpiaba los zapatos con tapa corona. Esa es una parte más doméstica, si tú quieres. Pero la nuestra, ¿sabes cuál era? Los campeonatos de tapitas. Tenías la tapita y tenías el corcho. Muchos le llaman corcholata esto, ¿no? Que es la verdadera, la original tapa corona era con corcho. Entonces, ¿qué hacías? Sacabas la tapita, tenías que tratar de que no se dañe mucho con el abridor, ¿no? Que no se dañe mucho. Sacabas el corcho, le colocabas al corcho la carita del futbolista, o el color de la polera, le envolvías con una bolsita nylon, le dabas una vueltita, volvías a meter a la tapa corona y esas eran tus tapitas con las que jugabas fútbol de tapitas sobre una alfombra. Con una cachina. Yo tenía la oportunidad de tener esa experiencia de jugar tapa corona. Mira nada más. Tapagol, en realidad. Tapagol. Y ¿sabes cuál era la tapa del arquero? La del arquero era la tapa de Singani, que era más gruesa. Claro. Y ahí adentro le metías una piedrita para que no te lo tumbe a tu arquero la pelota. No, sí, sí. Esos juegos eran muy lindos. Lindo, lindo. Qué belleza. Oye, qué bueno, qué bueno recuerdo. Así que bueno, un gusto gringo para nosotros estar acá. No, al contrario. Agradecidos por la invitación, recordarles que igual todos nuestros productos los pueden pedir a la línea gratuita, el 810 39 40, para que nuestros proveedores, nuestros vendedores los puedan visitar en las tienditas de barrio, en los domicilios, en las oficinas. También ya tenemos la aplicación. Ustedes entran a la Cascada Bolivia, van a poder descargar una aplicación para hacer el pedido de manera digital, de manera virtual o en las redes sociales, la Cascada Bolivia. Buenísimo. ¿Repetiremos la línea gratuita? Claro que sí. 810 39 40. Facilísimo. 8-0-0-10-39-40. Así es. Nuestros operadores de call center están disponibles todos los días de lunes a sábado para que puedan hacer sus pedidos. Buenísimo. Tengo una queja. No trajiste guaraná champán. ¿Sigue habiendo guaraná champán? Guaraná champán, con el nombre como tal, no, pero sí estamos con el producto guaraná. Guaraná. Sí. Era una de las delicias. De chango era el vicio, ¿no? Guaraná champán. El sabor, te puedo asegurar que es el mismo, lo único que ha variado es el nombre. Qué lindo, qué lindo, qué momentos. Un gustazo, Javier. Felicidades a La Cascada por estos primeros 57 años, que vengan muchos más por delante. Un abrazo a la familia EID, ¿no es cierto? Emprendedores que han apostado por Bolivia, que se han jugado la vida por este país, por la industria. Un abrazo cariñoso a toda la familia. Hemos tenido el placer de conocerlos, ¿no? Así que nos alegra mucho mandarles un saludo. José, que ya no está, por supuesto, pero está. Obviamente el espíritu de José debe estar recorriendo los pasillos de todas las instalaciones de La Cascada. Un abrazo para la familia. Felicidades a todos ellos y a todos los que trabajan, obviamente, en La Cascada. A este millar de personas, pues un abrazo y felicidades en este aniversario. Y que vengan muchos más años y muchos y más buenos productos por delante, ¿sí? Todo lo mejor. Muchísimas gracias, gringo, a ti por la cobertura y, bueno, cuando requiera, nosotros vamos a estar acá. Correcto. Si tuviéramos que hacer un brindis ahorita por La Cascada, ¿con qué lo haríamos? Yo, con nuestra hija animada, Coca-Kina. Buenísimo. Listo, no se discuta más. Qué lindo. Ya está. Vamos a hacer una pausa. 9 con 9. Yo me imagino que mucha gente va a correr ahora a la tienda. Quiero agarrarla, quiero tocarla, quiero sentir el peso, quiero volver a disfrutarla. Coca-Kina, qué lindo. La pausa. Venimos enseguida, 9 con 9. ¿Tienes imágenes de dron? ¿Podemos ir con imágenes de dron? Me encantaría. No, no tenemos dron. Enseguida, tras la pausa, ¿no? Cuando volvamos de la pausa, estaremos con nuestro dron para hablar de este tema de la avenida Costanera. Cómo va yendo esa implementación que se ha hecho en esta importante vía que une el centro con el sur de la ciudad de La Paz. Tras la pausa. No se vayan. Ocho refrescantes sabores, cuatro diferentes presentaciones. ¿P parityas con piña pomelo, pecho da guaraná? Paplas, rayondas, narinocción, limón, y le o le o mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!